Con nuevos tiempos, con la Habitación Roja, un honor para mí y un sueño cumplido. Porque tú no eres como los demás, tú eres no solo cuáretes, porque esta noche no es solo una más, porque esta noche es esta noche. Porque esto ha empezado a cambiar, a fuerza estar a nuestro lado, porque no abrimos el champán, brindemos por los altos tiempos. Y los que dicen que es lo mismo, hoy no pueden quemarnos, les gustaría intentarlo, pero los tiempos han cambiado. Porque el desierto ya ha quedado atrás, hay vida y agua en todas partes, porque esta vez no es como las demás. No supe cuando me abrazaste, porque esta noche ha funcionado, la fuerza está de nuestro lado, porque abrimos el champán, brindemos por los altos tiempos. Y los que dicen que es lo mismo, hoy no pueden quemarnos, les gustaría intentarlo, pero los tiempos han cambiado. Y un trocito de otra que dice eso de, pero tienen que ayudarnos, ¿verdad Jorge? Si tú y yo, éramos indestructibles. 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 Y los que dicen que es lo mismo, hoy no pueden quemarnos, les gustaría intentarlo, pero los tiempos han cambiado. Si tú y yo, éramos indestructibles. Y los que dicen que es lo mismo, hoy no pueden quemarnos, siguen creyendo en el fondo, pero los tiempos han cambiado. La habitación roja, los maestros dentro de la música de Indy. Señor, Marc, Pau, Jordi, Jorge y José. Un aplauso cortísimo para ellos, de verdad. Mil millones de gracias, chau. De verdad, ha sido un sueño para nosotros.